Deja tu imagen de cristal Que nunca podré romper Para poder mirar atrás En medio de lo que fui Sigues engañándote, lo sé Verás que un día cambiarás Yo mientras tanto viajaré A un lado de la razón Quebrando la imagen de cristal Que no nos deja seguir Y ya es tiempo de partir Salir de aquí Y quiero dejarte algo de mí Una promesa de cristal Que nunca podré romper Una razón a la mitad Que pueda significar Lo que más quieras llegará Solo has de esperar Y si me quieres ver Llegar Rompe tu cristal Una palabra se olvidó De entrar en la canción Pues nunca supo recordar un camino a la verdad Y solo en sueños vas a estar gritando libertad Y recordando el valor de una promesa de cristal Que nunca podré romper una razón a la mitad Que pueda significar lo que más quieras dejará Solo antes esperar y si me quieres ver llegar Rompe tu cristal, estoy un poco loco Si tengo una enfermedad mortal Quiere llamar la libertad Y solo quiero compartir Estoy un poco loco Si tengo una enfermedad mortal Que le llama la libertad Y solo quiero compartir Ángel, te quiero ver Te quiero ver frágil Oh, frágil me dano Pero te quiero ver frágil Oh, frágil me dano Oh, frágil me dano Gracias por ver el video.